Música He tocado de aquella morena De cumplir un rato para mí Y al poner la boleta en sus manos En esta forma de ir a seguir Música Ay, entita que rende tus flores Y me vendas a nadie por Dios Música Y hasta ahora me grito en Troya Y en toda la mar de una flor Música Música Yo busqué una estación A mi casa Y los cambios de tiempo Música 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 Música